Power Song Producciones Diré que fui yo por la melodía, si saldré mejor mi rima es tos, los pasaría ese tiempo que no he vuelto a escribir No toco lápiz, solo quiero dejar pasar el tiempo y morir, en este mundo que es tan artificial Si la gente es así prefiero ser antes social, me siento bien al escribir y es normal Como decir que en el amor me da mal Me acabo en tu cruz, te acabo en el luz, tú eres un virus, me acabo en la cruz, lo mío no es que viene de Venus Aquí no es la tuza, apaga la luz, déjame tu albuzo, apoto en tu bus, con tu ave de snoop, copia de snoop Acacho con pulsa, aquí está Mabu, Jodó al voodoo y sin diyabu Amor y Perú, con mucha actitud y con inquietud, con exactitud y sin pucritud En tu ataúd, coca de mamut y te hago capullo Música única y eficaz, únicas que te lubricas, te ubicas, escribo porque eso me apetece Desde los 13, empecé a ser MC, pensé que me da señalas secuestro Lo sé, tu rap es pura pose, lo mío fluye y es puro goce O sea, rocea flow, bombea pa' tu show, pelea con The Bon, tu odisea sin razón Odisea en la canción, corelo europea, con gente en mi corresta, crack contra amarelo Dejo con diarrea, porque mi padre es el rap y soy subvástago Rimas de mago, hasta hago tráfago, estrafalero en el astrago Provoco estrago con ese estrago, licor que náfrago Rap necófago, torres copérfago y yo un geófago Perdido en el hermoso piélago, describo mi realidad como un verso Mi corazón está inmerso, por eso soy un perverso Y disperso, rativerso, para todo el adverso Era mi plagio, es un presagio, rumbo a contagio y sin sufragio En el bazar saco al azar, un par de cervezas para olvidar Abre los ojos, mira la vida como va, no labras tarde que puede que se te vaya Prefiero ser Casanova, que a que me casen a mi Lo de infierno me va, pero si te engaño a ti Yo, Mabu, ajá, 2009, un modernas producciones Yo, yo, provoco vértigos divertidos, con mi voz de afónico Soy un jodido alcohólico, terror atípico, es cómico y crítico A conflaración de mi rap sincrático, es incrédito de delito Me aguto y tu inédito, solicito una visita a Dios Decirle por qué mierda me meto en líos Que paro buscando paz en todos sitios Me dijo que mi mundo es de los serrios Desde entonces paro viviendo, bebiendo, oyendo, pereciendo Virginidades, no me importan las ciudades Déjate de la pendeja, déjate Soy un cero, uno, al revés, no me entiendes, no? Te juntes, sigo y compo la compostura De mi métrica, es una hermosura excéntrica Todos que atemen el viento que provoca mi labio Tontos que no tienen una buena labia Pues son mis cuánticos, semánticos, te quitan lo asmático, plasmático Mi rap que salpico, entro Y en unos momentos seré el centro Dentro de mi letra yo me encuentro Soy maestro, monitro, elitro de nuestro vino Cambio a mi destino, por eso a ti no, te atino Oh, oh Tengo plagas de mi rima Te alejas de mi sinamoraleja pa' tu vieja Que se deje de pendeja, esta rima te refleja Ja, ja, ahí va Dilo, dilo, dilo Rima como el cráter, ando con el carácter del karate en el yate Con mi bate te hago un remate y no tendré rescate No soy Poseidón, pero pues el don No soy el condón, pero si soy el cordón ¿Para qué? ¿Qué? 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 Para mi ataque, soy mismo duque Controqué, atraqué, almas, enclequé Sé que en el amor me va mal No me importa y creo que esté mal No hay licor que me calme el dolor No hay mujer que me haga volver a creer en el amor Hay temor en toda la vida del compositor Soy pastor de todito el dolor No hay licor que me calme el dolor No hay mujer que me haga volver a creer en el amor Hay temor en toda la vida del compositor Soy pastor de todito el dolor No hay nada que me pueda calmar No hay nada que me haga parar Hay días en que no me rayo Esos son días que no me callo En mi cuaderno es interno mi corazón Por eso en todas mis temas hay, hay pasión Yo ya me cansé de chicas que se van de avance Gracias por ver el video Gracias.